Porque ya con el Estadio Nacional, con la Junta Administradora del Estadio Nacional, habíamos reservado todo este año y todo el año próximo, llámese juego oficial de eliminatorio y llámese también juegos amistosos hecha FIFA. Están todas ya negociadas, es decir, están reservadas. Sí, ya habíamos enviado la comunicación, ya hemos estado conversando, he hecho que en estos días también tuve una conversación con Juegos Centroamericanos, que por ahí hay algún choque de fechas.